Hola, muy buenas tardes. Estimados participantes, les saluda Andrea Zapata desde Fundación Telefónica Modestar Venezuela. Les doy una cordial bienvenida a un taller más de nuestra serie de herramientas digitales para docentes. Gracias por su interés y participación. Les pido que por favor coloquen su nombre, apellido y desde donde nos escriben por el chat. Asimismo les comento que estaremos pendientes en el chat cuando les surjan algunas dudas o quieran comentar algo. Sin más preámbulo, les presento a nuestra herramienta del día de hoy. Jamboard, una herramienta creativa de Google. Y a nuestro ponente Junior Martínez que nos va a estar acompañando hoy explicándonos todo sobre esta herramienta. Junior Martínez es ingeniero en sistema, experto en audiovisuales, CEO del portal E-Learning de University List y presidente de la fundación Hagamos el Bien. Antes de darle el pase al Junior, les comentaré brevemente para quienes no han utilizado ni escuchado de la herramienta anteriormente y sepan de qué se trata. Jamboard es una pizarra interactiva de Google que permite a sus usuarios compartir ideas, imágenes y colaborar en tiempo real. Se fundó, bueno la crearon en el 2016 con el objetivo de liberar el potencial creativo de los usuarios digitales y ofrecer una experiencia de colaboración única. Acá tenemos que destacar las ventajas de utilizarla ya que esto motiva a la creatividad, además permite el trabajo colaborativo a distancia de sus usuarios y queda guardado automáticamente en la nube. Es muy fácil acceder a ella en la parte superior derecha en el listado de las plataformas de Google. Acá encontrarán en el listado, la encontrarán en la parte inferior derecha y luego. Se les presenta esta vista en general. Para los que no conocen el término Jams, en la pizarra de Google es un espacio de trabajo o las pizarras que hayan creado anteriormente o si quieren crear una nueva pizarra, solo le tienen que dar clic a el signo de más. El signo de más que está en la parte inferior derecha y listo, podrán crearlo todo. Es acá donde nuestro ponente estrella nos estará enseñando todo lo que podemos hacer con la pizarra de Jams. Adelante, Junior. Bienvenido y gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias. Bueno, sí. Buenas tardes a todos los docentes y no docentes también que quieren aprender esta herramienta digital. La oportunidad nuevamente que les trae a ustedes Fundación Telefónica con este programa de Proporturo es para que todos tengamos esa oportunidad de conocer cada vez herramientas y vamos sumando conocimiento a esto de la digitalización de la educación. ¿Qué pasa? Que esta herramienta la voy a compartir, pero vamos a hacer un poquito interactivo lo de las láminas. Yo le voy a ir compartiendo de todas maneras tres cosas para que no se vuelan un 8. Vamos primero a compartir esta. Se la voy a mandar por el chat que está acá. Aquellas personas que están en YouTube, igualmente traten de hacer seguimiento a lo que voy a mostrar acá, porque en YouTube, a diferencia de lo que están en Zoom, que ya se veían inscritos, pueden hacer seguimiento en directo. Ahí les compartí este resumen de las láminas porque hay unos vínculos que me interesa que los tengan. Voy a compartir ahora entonces mi pantalla. Esta pantalla, por cierto, es una presentación realizada en Swy, que es de Office, de Microsoft. Esto es gratuito. Esto se dio en una herramienta digital que también se dio por Fundación Telefónica. Lo pueden buscar en el canal YouTube como Swy, que es una herramienta para poder hacer presentaciones digitales. Ok. Herramientas digitales para docentes. La pizarra digital Jamboard. Esta pizarra, tal cual lo hace reseña allí Andrea, nos va a servir para cambiar esto de las pizarras físicas a las pizarras digitales. Pero, ¿cómo lo podemos hacer? ¿De qué manera lo vamos a hacer? Porque no todos tenemos esa pizarra que está detrás de mí, en el que todos vamos a poderlo ver con alumnos, o menos con estas limitantes económicas, de las escuelas, etcétera. Entonces, nosotros podemos utilizar las herramientas que tenemos. Yo le estaba diciendo con anterioridad a Andrea y las chicas de Fundación Telefónica. Miren, la única forma es que, bueno, yo me tome la parte teórica, perdón, práctica de cómo usar la pizarra. Pero realmente vamos también a profundizar, a ser un poquito más allá. No simplemente explicar cómo se usa, sino cómo puedo hacerlo como docente en la realidad. Lo otro es que, mientras que ustedes hacen preguntas y todo lo demás, yo voy a ir chequeando. O sea, al mismo tiempo le estaba diciendo a Andrea que no, vamos a lanzarnos las preguntas de una vez. Si tienen preguntas, a mí es que yo voy haciendo, voy mostrando. Yo voy a ir viendo aquí que está escribiendo, por ejemplo, buenas tardes, le he estado mirando. Buenas tardes, le he estado mirando. Va respondiendo, yo soy llano del municipio de Baruta. O sea, yo voy a estar pendiente de lo que ustedes escriben. Por si lanzan una pregunta aquí importante, de una vez la atajamos y la respondemos para darle continuidad. Bueno, ya ustedes conocen esta pizarra. Y es bueno que esto lo vayamos viendo porque vamos a pasar de las clases digitales, poco a poco, a las presenciales. Pero igualmente seguro se van a mantener algunas clases digitales porque no hemos acostumbrado a esto. Y la pizarra viene a trabajar de las dos formas. Vamos a transformar eso en una pizarra digital. Es decir, esta pizarra física a una pizarra digital, físicamente, pero digital. Porque nos va a permitir que a personas que están en internet, alumnos que están, que no pudieron llegar, o de manera colaborativa, también hasta para los trabajos, entre los mismos docentes, entre docentes, un docente con otro puede hacer esto. Claro que también funciona para eso. De las dos formas. Entonces lo que vamos a hacer es cambiar eso a esto. Voy a mostrarles un video que hace un resumen de lo que informa el encargado de Google Crowd acerca del uso de estas pantallas. Vamos a compartirle con sonido para que entiendan un resumen de qué viene a ser esto. Ojo, esto que vamos a ver es con una pantalla que ellos venden, la gente de Google. Como ninguno de nosotros va a poder comprar esa pantalla que cuesta más de 6 mil dólares. Entonces, todos vamos a usar nuestro telefonito y nuestra computadora para poder hacer esto. Si alguno de ustedes es docente de una escuela de esta que tiene capacidad de comprar esta pantalla, chévere, échale pichón. Pero mientras tanto, nosotros perfectamente podemos trabajar con teléfonos, computadoras, PC, en una encuesta que ustedes les hicieron. ¿Podemos trabajar con computadoras y teléfonos? Sí, incluso yo me voy a agarrar esta computadora y la voy a trasladar a otro lado para mostrarles a ustedes cómo podemos hacerlo como docentes en clase. Vamos a tratar de hacerlo muy diferente a lo que hemos venido haciendo en estas clases de Fundación Telefónica. Vamos a ver el video rapidito. Jambor es la nueva pizarra interactiva de Google. Es un producto que viene a evolucionar lo que son las pizarras convencionales, las típicas pizarras blancas con rotuladores que tenemos en casi todas las salas de reuniones y básicamente la conecta con el resto del mundo. Lo que hacemos es integrar esta pizarra con nuestro sistema de videoconferencias para que tanto esa pizarra como otras que haya distribuidas, como el resto de salas de reuniones puedan tener acceso al mismo contenido. Y lo que yo estoy dibujando en la pizarra lo vea el resto de la gente online en tiempo real y que otras personas, ya sea con otra pizarra o con las aplicaciones que tenemos para los teléfonos móviles, tablets o nuestros Chromebooks, puedan interactuar. Es decir, que puedan estar generando contenido todos a la vez de forma que se haga un poco de brainstorming de forma colaborativa. O sea, que lo que nos lleva es a evolucionar la pizarra tradicional al siglo XXI, es decir, a conectarla con el cloud y hacer que podamos tener tanto el contenido compartido como contenido más rico. Podemos poner imágenes, podemos poner reconocimiento de texto, podemos dibujar y que nos reconozca las formas. Por supuesto, también tiene su sistema de videoconferencia que nos permite que tengamos la cámara y que podamos interactuar. Y, bueno, pues al final evolucionar lo que tenemos a día de hoy en todas las horas de reuniones a algo mucho más interactivo que lo que estamos viendo en muchas otras tecnologías. La idea de Jumbo realmente viene de mejorar los sistemas que tenemos a día de hoy de colaboración. En Google somos usuarios intensivos de los sistemas de videoconferencia y, de hecho, los ponemos también en el mercado. Es nuestro servicio de Hangouts dentro del marco de G Suite. Lo que hacemos con Jumbo Art es evolucionar una parte que hasta ahora no se había hecho, que es la pizarra. El cómo hacemos que esa pizarra que tenemos en las salas de reuniones pues salga de la sala de reunión y participe con el sistema de videoconferencia. Es algo que fue una idea interna con muchos otros productos de Google que lo hemos desarrollado internamente y que ahora hemos visto que también tiene sentido llevarlo al mercado y que otras empresas puedan aprovechar esta tecnología que, bueno, mejora la capacidad de colaboración que tenemos dentro de un entorno empresarial. En una continuidad de aquellas personas, por cierto, que dicen que no escuchan levanten como un símbolo de aplausos si nos están escuchando. Es decir, hay una parte que dice sí, yo, con la manito. ¿Escucharon el audio del video, no? Correcto, Galaxy, aquí dice un usuario que sí. Por ahí dijo Francis que sí. Es decir, que si hay audio. Las personas que no tienen audio es porque su teléfono o algo desconectó su computadora, pila con eso. No es la emisión, es ustedes. Así que revisen su equipo. Seguimos con otro video que ahora sí explica en resumen. Este es Jamboard. Es como un whiteboard. Yo voy a ponerle su título en español porque. Espera un momentico. ¿Saben qué Google? Usted coloca un video de Google. Se va a ir a la parte que tiene el símbolo en la parte inferior izquierda. Aprendan este truco. Si ven algo en inglés en Google. Esto se dio un curso de Movistar para las personas que necesitan leer subtítulos. Entramos en subtítulos. Repito, Google tiene el botón de play y volumen. ¿Correcto? Nos vamos ahí a la parte de la derecha. Y abajo aparece subtítulos y un simbolito de configuración. Vamos a hacer clic allí. Eso es cuando a ustedes les pase esto para que sepan esto por cultura general. Entramos en subtítulos y les vamos a decir traducción automáticamente. Yo voy a buscar cuál es el idioma. Español. Y listo. Vamos a darle play. Y empezamos de cero nuevamente. Esto es Jamboard. Es como un whiteboard. Excepto es mucho mejor. Porque es permite este equipo y este equipo. Vamos a trabajar juntos con este hombre que vive en Francia. Hola. En la misma cosa, en la misma época. Es malo. Esto es como... Y erase. También puedes hacer esto. También puedes hacer esto. Y también puedes hacer esto. Y esto. Y tiene todo esto demás. Así que es muy fácil hacer esto. No hay Michelangelo. En este caso, puedes hacer esto. Porque es parte de G Suite. Así que puedes hacer esto. No hay de estos. ¡Hey, chicos! ¡Had esto reservado! Y esto es como un trabajo de trabajo. ¡Saves automáticamente! ¡Oh, right! ¡Es en la cloud! Esto es como un trabajo de trabajo. Esto es como un trabajo de trabajo. Esto es como un trabajo de trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias! No hay que hacer esto. O escribir esto. O escribir esto. Así que puedes hacer más de esto. Esto es Jamboard. Un nuevo modo de colaborar. Muy bien. Ah, recuerdes. No le aparece el subtítulo. Porque aparece un idioma. Usted le tiene que decir traducir automáticamente. Porque no le aparece. Entonces Google tiene una segunda colocación de subtítulos que es por traducción automática. Por la persona que preguntó ahí que no le aparece el subtítulo. Eso para que se vea por cultura general. Bueno. Y esta última lámina que está acá. Va a mostrarles un resumen de lo que vamos a ver en conclusión acerca de la utilidad de esto. ¿No? Cómo trabajar con Jamboard. Primero. Podemos instalar la app en el teléfono. Yo me voy a permitir compartir un momento de la pantalla de cómo hacer la instalación para que todos ustedes lo hagan. Eso lo vamos a hacer. Lo otro que podemos hacerlo en la navegación de la computadora. Ah bueno. No tiene teléfono. También hazlo en la computadora. Ah. No. Este. Pero yo quiero ir más allá. Me quiero comprar el televisor. Que tiene la gente de Google. Que vale muy caro. Con todos los componentes. También ahí le pusimos el vínculo para aquellos que quieran eso. ¿No? Puede trabajar en la nube con una cuenta gratis de Google. Es gratis. Realmente esto es gratis. Puede interactuar más de 25 personas al mismo tiempo. Si yo tengo 20 alumnos. Lo pongo a trabajar con esa pizarra conmigo al mismo tiempo. De manera remota o presencial. Ya vamos a ver el ejemplo. Porque yo le digo también de presencial. Funciona muy bien. Para ver. Eh. Lo otro es. Puedes integrar la versión de negocios con Google Suite. Porque con Google Suite tiene otras aplicaciones. Que permite que en la versión gratuita no lo vea. Como por ejemplo integrar la parte de Word, Excel, etc. Eh. Y finalmente. Eh. Puedes conectar la computadora a través de una tableta. Utilizando un cable HDMI para el teléfono también y computadora. Ahora. Yo le pregunto. ¿Quiénes de ustedes sabían que un teléfono normal Android se puede conectar a un HDMI? ¿Quiénes no sabían eso? Diga. Yo no lo sabía. Diga. Yo no lo sé. Escriban el chat. ¿Ustedes sabían eso? Sí lo sabía. Yo no. Ok. Hay un cablecito que venden. Que se los voy a mostrar. Miren. Aquí como yo le puse los cables. Me voy a ir. Le puse el vínculo. No sabían. Miren este cablecito. Vamos a buscar el más económico. Ojo. Este no es un negocio ni nada. Porque Fundación Telefónica no hace esto. Simplemente le estamos guiando para que ustedes vayan por este camino. Quiero hacer esa aclaratoria. Por eso puse en Mercado Libre todos los productos que hay. Pero voy a ver cualquiera. Fíjense que aquí hay muchos convertidores. Vamos a buscar el que pasa del teléfono. A en este caso a HDMI. Y ese que está ahí. Cualquiera de estos componentes. Le va a servir para transformar el convertidor del teléfono. A un este plug que está aquí. Que uno tiene en el teléfono. A un HDMI. Y entonces este cable por ejemplo. Que cuesta 15 dólares. Usted puede agarrar. Conectarlo en el teléfono. Y él se pasa del HDMI a un televisor. En este caso. Este es un ejemplo. Hay más económico. Porque ahorita como todo el mundo trae cosas de cine. De todos lados. Usted utiliza eso. Esa es la primera referencia. Ahora sí. Luego de ver esto. Nos vamos a. Yo voy a transmitir en este momento. Del teléfono. A una computadora. Para que se vea el teléfono. Les quiero decir otro truco. Que es como algo adicional. Para aquellos que no lo sabían. Quienes ustedes tienen Windows 10. Y está trabajando ahorita en una computadora. Escriba yo. Para yo saber más o menos. Que yo tengo Windows 10. Y está trabajando. Aquí está 1, 2, 3, 4. Vamos a ver. Si llega a 15. Lo hago. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ok. Muy bien. Hay bastantes personas con Windows 10. Ustedes van a hacer esto. Vamos a compartir la pantalla completo. Vamos a compartir la pantalla completo. Me voy para acá. Vamos a darle compartir a toda la pantalla. Cuando uno entra en Windows 10. Ustedes saben que tiene este menú. En Windows 10. Esto que estoy haciendo. Es para aquellas personas. Que quieren no utilizar el cable. Sino que quiere transmitir. Como ya su computadora tiene. Para conectar del cable al televisor. O usar una computadora sola. Sin el televisor. Pero cualquiera de las dos. Lo importante es que yo quiero mostrar. Mi teléfono en la computadora. Eso sirve mucho para mostrar cosas. Bueno. El Google tiene proyección. Perdón. Windows tiene proyección. En este caso de teléfono. Usted va a colocar la palabra. Proyección en búsqueda. O proyectar. Inalámbrica. Y dice. Conectarse a una proyección inalámbrica. Cuando pulse allí. Se le va a abrir esto. Que tiene que ver con la configuración. ¿Sí? Cuando entramos en esta configuración. Usted va a buscar la parte de proyección. Repito. Vamos a colocar. Proyección inalámbrica. Configurar proyección. También puede hacerlo por ese lado. Y fíjense que aquí va a ver arriba. Proyectar en este equipo. Repito. Solo lo que tienen computadoras con Windows 10 funciona. Porque con Windows 8 o 7. No está esa versión automatizada que trae. Lo segundo que vamos a hacer. Es. Agarrar el teléfono. Y si tiene un Android de las nuevas versiones. Es buscar un botón que dice emitir. Emitir. Pero antes de darle al botón emitir. Este es un botón que está acá. Vamos a quitar el fondo. Porque ustedes no me van a poder ver. Y voy a quitar compartir pantalla. Porque de lo contrario. No van a verme. Esperen un momentico. Esto compartir. Voy a quitar mi fondo. Lo quito. No está mi fondo. Video. Background. No quiero ningún fondo. Listo. Todos los teléfonos Android. Este se ve muy clarito. Pero vamos a ver si lo ven aquí. Todos los teléfonos Android. Vamos a ver si le bajo el brillo. Aquí. Tienen un botón en la barra arriba de desplazamiento que dice emitir. Emitir. Solo ese botón lo tienen los Android de las últimas versiones. Para que pueda emitir en la computadora. Ahora voy a proseguir a hacer que esto que está aquí emitir se conecte con el Windows 10. Fíjense cómo se hace. Yo voy a agarrar y me voy a ir a mostrarles todo. Me voy al botón de proyectar este equipo. Le digo aquí y se va a poner la pantalla en color azul. Fíjense. Se puso en azul. Y él está esperando que yo le mande la señal desde el teléfono. Ahora yo vengo. Y le digo emitir. Le va a aparecer un botón que dice activar Wi-Fi y Bluetooth. Le va a dar a aceptar. Y él va a buscar la computadora. Ojo. Tiene que estar conectado por el mismo Wi-Fi en la computadora con el teléfono. Aquí le voy a decir transmitir. Y miren cómo ya está recibiendo la señal. En este momento. Todos están viendo mi teléfono. Si es así. Digan. Yo estoy viendo tu teléfono para yo saber. Porque quiero estar. Por si acaso. Déjenme ver el chat. Vieron la pantalla azul. ¿Quiénes vieron mi pantalla azul? Si lo vieron. Yo estoy viendo tu teléfono. Muy bien. Entonces si lo vieron. Sigo acá. Fíjense cómo vamos a instalar Janeboard. Bueno. Simplemente nos vamos a ir a Play Store. Que es donde se instalan las aplicaciones. Vamos a colocar Janeboard. Le damos buscar. Y me va para Janeboard. Dije Janeboard. Es Janeboard. Y al buscar me aparece el icono. Que es este dibujito. Para que ustedes sepan que es una aplicación original. Les aparece Google LLC. Es decir. Que es la propia Google que lo hizo. No vayan a instalar de otra empresa. Aparece el nombre. Y aparece chiquitico. La palabra Google. ¿Lo ven? Bueno. Aquí lo vamos a instalar. Esperamos que lo instalamos. Y lo vamos a abrir. Aquí se abre la aplicación de manera completa. Y te va a pedir que te loguees con tu usuario Gmail. ¿Por qué con tu usuario Gmail? ¿Por qué esto trabaja en la nube? La nube es que aquí. Él va a verificar cuáles son tus correos Gmail que tengo en mi teléfono. Fíjense que yo tengo aquí la fundación del cual yo soy presidente. Como le dijo Andrea al principio. Hagamos el bien. Otra. La empresa mía que se llama Soluciones Icon. Y así sucesivamente. Aquí está mi correo personal. jorsuben.gmail.com Usted va a tener suyo. Usted lo agrega. Ese correo. Ese paso fundamental. Porque él. Verifica que tú tengas un espacio en la nube. Que son gratis. No se preocupen. Para poder trabajar con Jamboard. ¿Sí? Ese es el primer paso. Lo segundo. Me aparecen los tres íconos en la parte superior. Antes de yo seguir. Quiero ver si todos están viendo mi teléfono. Porque no quiero explicar. ¿Quiénes están viendo mi teléfono? Si lo está viendo. Lisbeth contestó. Se ve perfecto. Sigo entonces aquí. Quiero esta pila. Porque imagina que de media hora de clase de teléfono. Y de repente me dice. Yo no vi nada. Ok. Siguiendo acá. Aparece. Conectar con. Connect to a Jamboard. Esa es la pantalla esta costosa que yo le dije. Eso no lo vamos a usar. Al menos que tengamos la pantalla esta del televisor 55 pulgadas. Join by Jamco. Esto es para que tú puedas unirte a alguien que te dio una clave para poder entrar. Ustedes saben que uno da la clave por Zoom para entrar. ¿Verdad? La misma lógica. Aquí podemos suministrar una clave para poder unirnos al equipo Jam. Que así se le llama a cada uno de estos espacios de trabajo con una pizarra. Es decir. Cada pizarra la llamamos Jam. Pero uno la llama por supuesto pizarra. A cada espacio dentro de la pizarra. Reciente. Es que tengo trabajo reciente. Compartir conmigo. Significa. En este caso. Quienes han compartido conmigo. Yo veo esos espacios. Si yo pulso allí. Ahí nadie ha compartido conmigo. Si alguno de ustedes ahorita yo le doy mi correo y me comparte su pantalla. Yo lo voy a poder ver. Vamos a ver si aprendiéramos. El primer paso. Ah miren. Yo puedo voltear el teléfono así. Se le ve más grande. Vale. Se me ha olvidado. Yo puedo voltear el teléfono de forma horizontal. Bueno. Mi correo es este. Anótenlo. jorsuben.gmail.com Vamos a ver quiénes crean y comparten una lámina. Y después yo la veo más adelante. Pero vayan guardándolo allí para ver si es verdad. Porque la práctica va a ser real. Ok. Repito. Lo vuelvo a poner por aquellas personas que no anotan rápido. Jorsuben. Yo le puse eso por Jorge Zulay Venezuela. jorsuben.gmail.com Ok. Sigo. Aparte de eso tengo las agregados favoritos. Que es con la estrella. Porque supongamos que tengo 40 clases. Bueno. Vamos a agregar las tres más importantes. Papelera de reciclaje. Es porque yo puedo borrar pero puedo recuperar. Y así sucesivamente. ¿No? ¿Cuál es lo más importante de este espacio de trabajo? Es. Vamos a entrar a la pantalla principal. Y me voy a ir al símbolo más. Ya yo tengo una pizarra aquí. Que ya yo había creado. Pero como lo voy a hacer desde cero. Lo voy a mostrar en el teléfono. Cómo se hace. Esto en la versión teléfono. Ojo. Después le enseño rápidamente la versión PC. Que es parecido. ¿No? Pero todo esto como es con el touch. Quiero que lo vean. Pulso en el botón más. Y él me va a ir creando nuevas Jan. Y fíjense que ya yo creé la pizarra. La pizarra me aparece. Los componentes o los íconos más importantes nos aparecen del lado izquierdo. Primero nos aparece un lápiz. Pero si le damos clic en la flechita. Se despliega de menor a mayor tamaño la forma de los lápices. Solo nos aparecen cuatro formas de, vamos a decir, de lo que llamamos la tiza. Bueno, la tiza ahora son estos. La convertimos en este tipo de bolígrafo. En el marcador. Y uno transparente. Que es muy bueno el transparente. Porque si yo empiezo a trabajar. Ya se van a dar cuenta que con transparencia es muy bueno ese último. De todas maneras aquí le aparece otro tipo de asistente para crear figuras con el Jane Board. Que es muy bueno. Estos asistentes es que él. Es decir, tú estás dibujando por ejemplo un círculo. Y te lo convierta de forma correcta el círculo. Porque como uno no es, como dice el video, no somos pintores. Como cualquiera de los pintores más famosos del mundo. Pero necesitamos hacer algo bonito. Ahí podemos usar el asistente. Sigo. Voy a revisar antes de seguir las preguntas. Porque no quiero ir sin ver las preguntas. ¿Las personas que no tienen Windows no pueden trabajar con esta revista? No. Vamos a recapitular. Lo que yo hice. Lo que pasa es que aquí. Cuando ven clases conmigo. Es como una invasión de conocimientos, de herramientas que ya yo sé utilizar. Pero que me gusta que todos lo tengan. Para que finalmente vuelven a ver la clase del video de YouTube. Retroceden y entienden todo lo que he dicho. Repito. Lo de Windows 10 no tiene nada que ver con Jane Board. Lo de Windows 10 es que cualquier cosa, hasta una película para verla en familia. Ustedes puedan reflejar lo que está en teléfono en una computadora con Windows 10. Ya me entendieron. Y no quieren gastar los 15 dólares en el cable. Bueno. Pueden utilizar el Windows 10. Para que lo que está en teléfono se refleje en la computadora. Juliano dice. ¿Puedo ir un poco más lento? Claro que sí. Lo que quiero es ir avanzando de las herramientas. Porque después vamos a la práctica. Y ahí vas a poder agarrar más de lo que estoy diciendo. Eso no te preocupes, Julio. Ajá. Empapada con la nueva ciudadanía digital. Ok. Muy bien. Ensayo y error. Sí. Bueno, no. Eso va a pasar siempre. Porque es mentira que vamos ahí a este mismo ritmo. Pero es muy bueno esto. Se escucha entrecortado. Eso debe ser algo con tu internet. Porque yo tengo ahorita 22 megas de internet. Pudiera ser que pudieras tener una falla tú por allí. Adiós a la caligrafía partners. Mi teléfono no tiene memoria para bajar la app. Vas a trabajar con la computadora. Quédate por ahí. Porque tienes una computadora. Esto que lo escribió. No sé quién fue. Eh. Así se ve mejor la pantalla. Gracias. Sí lo veo. Yo lo veo muy bien. No hay más preguntas por aquí. Voy a continuar. Sí. Se puede abrir el Jamboard directamente de Google Classroom. Para enterrarlo está la herramienta. Para compartirlo. Para guardarlo. Pero para integrarlo necesitas el Google Suite. El Google Suite es una versión que tú necesitas con una versión de negocio que es paga. Pero para trabajar con la herramienta igual la puedes usar. Porque tú puedes poner un vínculo. Te voy a enseñar un truco para que la colocas en Google Classroom y los alumnos la trabajen. De eso despreocúpate. No hay que pagar nada. Porque yo te voy a decir los trucos. Los pasos para poderlo hacer. Necesitamos un tutorial por correo. Un tutorial por correo. ¿Cómo es eso? Un tutorial por correo, Fabiola. Para entenderte. Lo comparo con Paint. No. Bueno. Lo de Paint es otra cosita. Ya vamos a ver por qué es diferente. Sí. Vamos a verlo rápidamente aquí. Y continúo yo con mi pantalla. Entonces. Siguiendo. Déjame volver a emitir la señal del teléfono. Cuando yo me salgo de la pantalla. Él me pide nuevamente conexión. Porque estuve interactuando con ustedes al mismo tiempo. Viendo las preguntas. Y él después de un tiempo se sale. Vuelvo a entrar. Ahí van a ver mi teléfono nuevamente. Ok. Sigo. Vamos a hacerlo lento. Como dice. Para que lo entiendo. Entonces está la pantalla en blanco. En la parte de arriba. Ven que ven un botón que dice uno de uno. Y en la parte derecha aparece una flecha. Si yo le doy a la flecha. Me va a agregar otra pantalla. Porque yo puedo tener varias pizarras. Sin borrar la principal. En este mismo sitio. Repito. El botón que está en el medio. En la parte superior. Que aparece un cuadrito. Es para ver varios tipos de pantalla. Sí. Vemos que la pantalla está en blanco. Me aparece del lado izquierdo. En la parte de arriba. Los lápices. O los asistentes. Para que los dibujos se conviertan. En este caso. En una figura. Vamos a hacer un ejemplo. Si yo agarro. Vamos a agarrar el color rojo. El lápiz. Y voy a dibujar un círculo. Ahí están viendo ustedes. El dibujo de un círculo. Ese círculo. Yo puedo trabajar con el asistente. Que dice aquí abajo. Asistente. De dibujos. Repito. Donde está el lápice. Del lado izquierdo. Le doy click allí. Y me aparece asistente del círculo. Y le digo. El asistente. De. En este caso. De dibujo. De un círculo. Fíjense que aquí aparece. ¿No? Igual lo puedo hacer con palabras. Entonces voy a dibujar un círculo. Y miren cómo lo transformó. Voy a dibujar un cuadrado. Y miren cómo lo transformó. Voy a dibujar un triángulo. Y miren cómo lo transformó. Esto no lo hace Paint. Ya me entienden. Es una gran ventaja. Lo otro que yo puedo. Cuando se coloca la esquina. Rotarlo. En el caso que lo quiera rotar. O lo puedo poner más pequeño. Y así sucesivamente. Con cada una de las características que tiene. También lo puedo eliminar. Puso en las tres rayitas. Lo puedo duplicar. Lo puedo mandar para atrás. Para adelante. O borrar. Yo voy a ir haciendo esto. Para que lo vaya entendiendo. Por ejemplo. La parte de borrar. Repito. Eso es lo que quiero hacer. Miren la otra ventaja. Por ejemplo. Este lápiz de color. El último. Que es color azul. Que yo dibujé encima. Sin necesidad. De poder utilizar la pizarra. Marcar por encima. Y afectarlo. Hace semi transparente. Lo están viendo. Eso por un lado. Tenemos entonces. Segundo. Que es borrar. Borrar. Puedo borrar todo. O puedo simplemente agarrar la borra. Y empezar a borrar encima. Los componentes que tengo. Pero los que se convierten en figuras geométricas. No los va a borrar. ¿Por qué? Porque él tiene el botón. Perdón. La. La particularidad. Que yo puedo seleccionar con la flecha. Que es el que sigue del lado izquierdo. Para poder cambiar el tamaño. O le doy. O doy. O pulso. Touch. Sobre los tres lapicitos. Y pulso en delete. O borrar. Es la única forma de poderlo hacer. Repito. Delete. O borrar. Es decir. La borra no borra figuras geométricas. Dibuja realmente. Dibujo directo. Pero como esto lo convirtió en figuras geométricas. No lo va a poder hacer. Entonces aquí lo roto. Le hago todo lo que quiera. Con respecto a eso. Lo vamos a borrar. Y me queda solo eso. Repito la borra. Déjame borrar este azul. Y dejé solo ese círculo. Vamos a borrar también este círculo. Lo puso sobre círculo. Y le voy a dar delete. Ok. Voy con lo otro. Vamos a suponer que yo estoy haciendo una línea del tiempo. Y voy a explicarle a ustedes una línea del tiempo. Antes de seguir. Voy a hacer algo diferente que no se ha hecho en esta clase. Que es a interactuar en directo con ustedes. Le voy a compartir esta lámina. Directo a todos los que están acá. Pero solo voy a necesitar que entre los primeros 15 con su cuenta Google. Voy a darle a compartir. Que es donde están los tres lápices acá arriba. Y puedo agregar personas con nombre y apellido. Entonces yo. Perdón. Con su correo directamente. Yo pulso aquí en agregar. Está buscando los permisos. Voy a permitir. Y me va a permitir que lo haga. O con mi contacto. O colocando el nombre y apellido. Por lo tanto. Voy a. Por favor. Escriba. Aquí está el primero. Cris Tidear. Vamos a ver. Vamos a hacerlo con Cris Tidear. Cris. Cris. Ya va que. Ya aquí. Ya no escriba más. Para que. Pausen ahí. Cris Tidear. Cris. Tidear. Arroba. Gmail. Solo tienen que ser correos Gmail. Preferiblemente. Para que se haga más rápido el proceso. No he. No he probado. Aquí está Cris Tidear. Ya lo agregué. Voy con otro. Voy con Silva Fontana. Silva Fontana. También puede compartir un vínculo. Que es lo que le voy a enseñar a cómo agregar ese vínculo en Google Classroom. Se recuerda el truco que le dije Google Classroom. Arroba. Gmail. Punto com. Sigo. Aquí está Silva. Voy con otro. Marielena. Voy. Marielena. 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 Marielena B. Punto. A. Seín. A. Seín. A. Seín. A. Arroba. Gmail. Aquí está. Gmail. Punto com. Para ver si la encuentra. Marielena. Marielena. Ah. Me faltó la A. Marielena. Aquí está. Ya te conseguí. Voy con otro. Este de la Edu. Creo que no voy a poder. Pero vamos a ver. Te voy a agregar igual. G. Contreras. G. Contreras. Contreras. Arroba. E. 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 Voy a compartir en mi pantalla para que vean ustedes como yo voy agregando los correos. Voy a compartir la pantalla rápidamente. voy miren como los estoy agregando vamos a darle enviar todas estas personas pueden editar muy bien piense cómo se agrega repito se van a ir en la parte superior de la pizarra por cierto vamos a ponerle un nombre esta pizarra vamos a cambiar de nombre reine en la parte de arriba y le voy a poner pizarra movistar mira ya marilena está ahí join se unió ahí se unió a alguien miren cómo puedo hacer no vaya a hacer nada todavía manera me quedate ahí emocionado voy a agregar personas como las agrego me voy en la parte superior derecha en la parte de arriba y le voy a dar agregar personas voy a seguir agregando otro correo mira te voy a pedir andrea dígame un correo porque no si me salgo la pantalla no lo vea dígame uno fácil porfa para poder seguir agregando para que ellos vean chévere perfecto hay una acá que dice gabi contreras gabi con y contreras sea al final arroba gmail.com ve lo que estoy escribiendo por si acaso con contreras al final bdk cc al final cd casa a cd casa arroba gmail vamos a ver si la encuentran fíjense cómo estoy agregándola ahí aparece miren ahí está la foto sigo con otro otro fácil ok luisa luisa villarroel 38 villarroel 38 villarroel 38 arroba gmail.com muy bien listo vamos con uno último porque era para una práctica básica lb alta no bdb acá punto tercer grado arroba gmail.com tercer grado en letra o número escrito no en letra tercer grado arroba gmail eso muy bien aquí está listo miren esto entonces antes de enviarle esta invitación a supongamos que estos son los correos de los alumnos o de otro docente aparece un lapicito lo ven ese lapicito me permite que si ellos van a hacer van a ver o van a poder editar yo los voy a poner editar porque me gustaría que viéramos en vivo cómo ellos van a hacer esto conmigo yo le voy a dar enviar y ahorita les va a llegar la invitación actualizando permiso y lo voy a voltear el teléfono para que esto se vea mejor cuando no lo voltea miren cómo trabaja más cómodo como docente entonces en este momento vamos a ver cuántas personas si se unen las que le envíen las invitaciones vayan uniéndose o busquen en la parte que yo les dije uniéndose ahí está Villa Luisa se acaba de unir muy bien Luisa bienvenida entonces voy en este momento a rayar vamos a suponer que estoy haciendo la línea del tiempo una línea del tiempo de color azul y vamos a hacer una línea del tiempo yo en este momento estoy explicando una teoría comenzamos con Jane Boer en este tiempo que está aquí ahí se unió la maestra de tercer grado y supongamos que aquí yo voy a colocar un ícono yo puedo agregarle otras cosas fíjense puedo agregar una foto de la cámara una imagen de la librería una nota adicional un contenido que tenga en Google Drive adicionalmente pero también puedo dibujar o escribir directamente yo puedo escribir directamente yo voy a escribir por ejemplo con el asistente de texto lo siguiente aquí dice fíjense que dice asistente de texto texto en esto entonces yo voy a escribir bienvenidos voy a escribir bien y veamos como él lo traduce fíjense esto fabuloso ya lo modificó y yo no tengo que ya lo escribió bien bonito y lo voy a modificar de tamaño me pongo en la flecha esta y le voy a variar el tamaño lo agrego al medio porque se me ponen cuatro redonditos en las esquinas ¿lo ven? listo ahora le voy a pedir a alguna de las personas que haga algo dentro de la pantalla para que todos los vean en el mismo tiempo de lo que está haciendo comenzamos con otra persona cualquiera de ustedes vamos a empezar con uno la de la primera que se unió vamos a ver si está allí vas a agarrar ahí está escribiendo mire y dice el nombre fíjense que aparece la persona ya ella acaba de rayar una carita feliz aquí también acaba de poner un redondito otra persona y así vamos a ir viendo de esta manera que yo puedo interactuando con ellos y sabiendo en este sentido yo puedo modificar lo que esa persona acaba de agregar dice que agregó este redondito y yo vengo y le digo bueno yo lo quiero duplicar lo quiero guardar mira ella agregó otra carita feliz otra persona y otra escribió hola en un sticker muy bien ¿qué te parece esto Andrea? estamos haciendo colaborativos aquí ahora ajá y así sucesivamente mire como la persona está modificando entonces imaginemos esto tan rico que es que ya yo no tengo que pedirle al alumno párate a la pizarra por favor hacerlo imagínese que hasta en la propia clase en vivo pudiéramos hacerlo ahí están interactuando todas las personas con sus caritas felices y así sucesivamente ahora vamos a suponer que quiero agregar imágenes que no les he enseñado a agregar imágenes me voy a ir al más y voy a buscar acá donde dice imagen galería yo le voy a permitir y él va a buscar dentro de mi teléfono cuáles son las últimas que yo tengo acá entonces por ejemplo yo voy a buscar una foto yo estaba ayer en la playa con mi esposa en la bicicleta y miren acabo lo estoy haciendo por propósito para que todos vayan a hacer ejercicio y aquí está yo esta persona que está agregando hasta acá yo la voy a arrimar y fíjense como yo esto lo puedo convertir pulsando con los dos deditos el touch y se va a ir agregando se va a ir colocando más grande yo puedo hacer zoom y puedo agrandar la foto voy a alejar la pantalla para que la visual porque este es mi visual no es visual de todo y fíjense que así sucesivamente yo voy a poder saber qué alumno lo está haciendo bueno me voy a salir de esta parte que es la versión la voy a voltar de la pantalla para ahora ir a la versión vamos acá la participante de invitación es por email sí por email María Fernández como acabas de ver cuando yo los agregue con el lápiz aparece los círculos si el asistente tiene un botoncito que dice en la parte de abajo asistente como con dice asistente de drown algo así de dibujo yo no lo he podido escribir vamos a yo no he podido escribir no escribir es con el asistente pero van a ver cómo se escribe mucho más fácil la versión PC voy a compartir en este momento la versión PC dejándola a los alumnos allí en esa parte que nos habíamos quedado voy a compartir la versión PC me voy ya estoy acá que voy a pulsar en la versión PC el dominio de jan bor punto google punto com es la forma más fácil y fíjense que van a ver acá las pantallas que las personas han decidido hacer fíjense que ahí alguien está rayando sustracción de números naturales miren como ya están han compartido conmigo sus láminas y yo voy a ver esta que estoy rayando en vivo la que estábamos viendo ahorita fíjense que están los espacios de trabajo y como pueden ver en este momento a ver ya deberían estar visualizando esa pantalla de tal manera de que cómo se puede utilizar con correo institucional ah una pregunta a la persona que yo agregue del correo punto edu punto b te llegó la invitación porque te voy a explicar lo que creo que hace google con eso una persona que le escribí el punto edu punto b de un instituto universitario no te llegó el correo de invitación no ajá eso porque google mira ahí está rayando una de las personas saludo va a escribir ajá escribe el asistente para ver si te lo te lo coloca en texto ajá saludo ajá vamos a ver si eso te lo convierte en texto tú utilizaste el asistente del texto tú viste cómo es no lo utilizaste ahí escribiste saludo pero supongo que quiere escribir algo bonito repito cuando le hacemos clic en el lapicito aparece el asistente de texto y ese asistente en el teléfono en la versión teléfono y tienen que darle donde dice asistente drown en inglés assistant drown y van a pulsar donde dice texto para que cuando rayes así él te lo va a convirtir en texto ajá ahí alguien va a hacer la prueba vamos a ver hola a ver mira se lo convirtió muy bien ya aprendió dónde buscarlo aquí en la versión pc vamos a pulsar porque ya tienes el texto de manera directa y no necesitas rayar y aquí escribimos directamente hola de tal manera que no tengo que estar haciendo el dibujo o convertirlo en esto porque estoy trabajando con qué con el mouse es diferente ahora voy a agregar otra lámina aquí vamos a seguir interactuando para enseñarles a cómo agregar aquí un dibujo fotos y otras cosas que enriquece por supuesto la forma de trabajo bueno lo de las notas adhesivas es buenísimo porque la nota adhesiva me va a ayudar a colocar mañana mañana esperar vamos a suponer que estamos hablando cuadernos entonces yo lo coloco en color azul y lo voy a guardar y lo guardo aquí esta nota es para que hagamos en la pizarra algo distinto que no tiene nada que ver con el dibujo es como los etiquetes que uno pega en la nevera o en las pizarras dice añadir imagen añadir imagen por supuesto tiene una navegación mucho mejor que el teléfono fíjense que aparece por subir archivo de la computadora en examinar por url por cámara aquí va a ver mi cámara pero ahorita no se puede porque la estoy usando para el zoom buscar imágenes en google buenísimo entonces vamos a buscar una imagen de google fíjense lo siguiente esto es algo buenísimo vamos a buscar como estamos tratando con educación vamos a hablar de un tema vamos a hablar de las partes el cerebro entonces yo voy a buscar cerebro y puse cerebro cerebro y aquí me aparece las partes del cerebro hay una ventaja que en la búsqueda yo voy a elegir cualquier imagen pero también de una vez aparte de hacerlo de esta forma voy a poder seleccionar dentro de miles de imágenes lo que quiera pero siempre buscando que sea visualmente bien por ejemplo imágenes blancas para que no choque con la pizarra pero aún así la pizarra la puedo convertir en color blanco a otro color voy en este momento a insertar este cerebro blanco ya lo inserté lo traje de google no tuve que buscarlo de dos formas entonces aquí estoy explicando a mis alumnos que en este caso lo del cerebro pero yo puedo establecer un fondo en la parte superior aparece establecer fondo yo acá marco el fondo y lo puedo convertir en fondo con rayas en fondo como si fuera un cuaderno en fondo cuadriculado como si fuera matemática para hacerlo de las fórmulas matemáticas o en un color oscuro directo déjenme ver las preguntas para antes de avanzar seguir con esto es mejor imágenes png muy bien correcto las imágenes transparentes fíjense lo que me pudo hacer esto se puede repetir el icono insertar imágenes puede repetir claro que si ya lo vamos a hacer porque vamos a hacer otro ejemplo repite buscar imágenes repito esto se hace mejor en la versión pc porque en la versión del teléfono tendrías que descargarla guardarla y hacer la búsqueda pero aquí aparece claramente del lado izquierdo el botón o el icono de buscar imágenes en buscar imágenes me aparece arriba varias pestañas primera pestaña subir segunda buscar url tercera buscar cámara cuarta me aparece buscar imágenes de google quinta buscar en google drive y buscar en fotos si lo ven entonces yo voy a buscar en este momento en google drive me aparece clarito buscar imágenes en google drive buscar en imágenes transparentes él tiene un buscador inteligente que está buscando la mayoría de imágenes transparentes y así va buscando entonces yo voy a buscar ahora otro componente que son las neuronas porque yo estoy hablando de cerebro de neuronas y voy a buscar algo relacionado con las neuronas si busco imágenes transparentes es mejor como dicen para poder insertar porque estoy trabajando en este caso visualmente es mejor para que le quede el alumno o la persona que está viendo la clase de una forma mejor fíjense que esta no es transparente pero él tiene una inteligencia que la hace transparente a pesar que no es png está buenísimo porque fíjense que convirtió esta en eso entonces supongamos que yo estoy explicando algo en la clase pero no quiero rayar y esta es una parte potencial muy importante porque vamos a cambiar este fondo al fondo me gustó este si de cuadrito no vamos a ponerlo de rayos este como si fuera un cuaderno entonces yo estoy explicando algo y voy a usar una un láser como si fuera un láser aquí agarro el componente láser que es este que aparece en la parte de abajo donde está repito texto rayado imágenes me aparece al final el láser el láser fíjense yo voy a rayar y ustedes van a ver lo que yo hago miren pero el láser se borra es como para hacer una guía entonces yo estoy explicando en este momento el terminal el nodo el cuerpo celular la dentrina la dentrita perdón el núcleo y así eso es lo que forma conforma parte de esto pero yo le quiero hacer un dibujo que vaya relacionado con esto para que se extraiga de allí puedo hacer esto y así sucesivamente pero si yo quiero hacer una flecha decente se recuerda del asistente ¿cómo voy a hacer el asistente? vamos a pedirle aquí que interactúen de las personas que están allí pueden por favor hacer la flecha con el asistente a ver si lo pueden hacer en esta lámina salten a la lámina 2 y van a poderlo ver ajá ahí lo está haciendo a alguien suéltalo no porque está haciendo con reconocimiento de texto no con reconocimiento de figura borra eso ajá bórralo ahí está lo está haciendo otra persona no hizo una flecha con el asistente el asistente vamos a ver si alguien lo logra con el asistente de drown aparece de texto y aparece de figura ajá suéltalo a ver qué hace vamos a ver si lo transforma no lo transforma bueno vamos a ver si con no me carga lo suficiente no me carga lo suficiente para ver nada más ajá ahí está otra no carga drown de flecha debería haber cargado un drown de flecha haz una raya a ver si tienes el asistente puesto una raya nada más no no tiene el asistente puesto tienes que lograr hacer el asistente primero bueno estamos porque ustedes están en el teléfono ¿no? voy a hacerlo yo en el teléfono aquí voy a entrar Junior si por acá preguntan en la computadora ¿dónde aparece el asistente para activarlo? no eso solo se activa en el teléfono solo en el teléfono porque en la computadora como verán está colocar texto y colocar las figuras de manera directa no sé si están viendo mi mouse del lado mira del lado izquierdo aparece círculo cuadrado lo están viendo y aparece la flecha ya alguien puso la flecha porque aparece dentro del del de la versión PC el asistente solo es en la versión móvil si lo vieron ajá ahí alguien está haciendo algo vamos a ver casi casi ahora entonces yo les voy a enseñar ajá vamos a ver si alguien en la versión teléfono lo puede hacer yo lo voy a hacer yo lo voy a hacer yo vamos a ver ajá ahí alguien se le puso una figura lo voy a hacer yo acá pero quiero compartir la pantalla del teléfono para que no se pierdan nada me voy a salir la versión PC me vuelvo a conectar la versión teléfono me vuelvo para acá miren cómo se usa el asistente en versión teléfono vamos a ver si se conecta ah ya va que no le di aquí claro y ya va que no estoy compartiendo la pantalla toda pues si no no van a ver nada y le vuelvo a dar acá y ahora sí voy a hacerlo yo fíjense ajá a los alumnos que están rayando esperen un momentico ahí tú te imaginas uno como profesor muchacho Carlos Andrés por favor deja rayar la pizarra déjame quieto un momentico ajá para un momentico que ahora les voy a explicar algo yo soy el docente entonces ustedes son los alumnos ahorita que son docentes para que vean esto me voy a pulsar donde está el lápiz y abajo aparece clarito assistive draw tools herramientas de asistente para dibujo pulso allí y me aparece de texto y de símbolos voy a agarrar de símbolos listo ya lo agarré voy a dibujar una flecha a ver qué pasa casi la agarra vamos a ver si es así debe haber una que agarra la flecha bueno agarró otro símbolo loco sí estamos aquí experimentando el asistente a ver si su inteligencia artificial es buena no no él no la entiende así no la entiendo no la entiende está ya va que estoy recargando nuevamente ya va que este no era la lámina era esta mira alguien y dibujar ajá bueno pero voy a agarrar otra vez el asistente a ver para ver que el asistente de los círculos es muy bueno si lo convierte si dibujo un círculo vamos a ver si dibujo un círculo si lo convierte si dibujo un cuadrado si lo convierte un triángulo si lo convierte no no vamos a ver tres toques nada más si lo convierte es decir la idea es no repetir el trazo ya lo estoy viendo ya lo estoy viendo pues con una flecha no a ver cómo se podría dibujar ah ya sé ya sé voy a hacerlo así no aquí repetí el trazo no lo va a tomar bueno ahí estamos experimentando estamos viendo lo importante que bueno la flecha se quedará manualmente no si alguien ahí intentó estamos intentando de todas las formas vamos a dibujar una en blanco aquí a ver si puedo vamos aquí una en blanco sigo no no repite no se puede hacer con trazo voy a hacerlo con esta ah bueno sí sí la puso derechita fíjense por lo menos la puso derecha no la convirtió en flecha flecha pero si el trazo es perfecto si lo podemos lograr casi 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 si lo convirtió por lo menos derechito me sirve para trabajar si me sirve para trabajar de esa forma ok en este momento voy a agarrar la computadora voy a dejar compartir pantalla porque voy a hacer algo diferente espere un momentico voy a hacer algo diferente mientras que veo las preguntas y voy respondiendo voy a trasladarme a otro lugar de mi casa un trazo único si me permite dibujar flechas como gordita un solo trazo ok se puede hacer una línea de punta delgada ok un cruz y gran ok déjenme desconectar esto porque esto yo lo quería hacer por las clases presenciales antes de hacer esto menos mal que me recordé supongamos que estoy en Classroom y quiero compartir el vínculo antes de hacerlo supongamos que estoy en Classroom y quiero compartir el vínculo fíjense esto me voy a ir a compartir me voy a Classroom o estoy aquí con ustedes compartiendo como alumnos en vivo ya pueden ver que uno comparte la pantalla lo he hecho con ustedes toda la clase compartí una pantalla pero supongamos que en Classroom yo estoy en este momento en una clase sea cual sea y tengo una asignación y en este momento dentro de la asignación que yo puedo hacer en este momento agrego acá el vínculo de la clase que voy a tratar ¿cómo lo hago? una vez que yo entre en la clase que está aquí en la parte de descripción etcétera aparece el vínculo añadir ustedes lo están viendo dice enlace con archivo YouTube enlace o drive repito en las clases en las clases a mí se me permite añadir vínculos como yo tengo un vínculo de la pizarra de esta forma oye mira se han puesto bastante creativo aquí los docentes dice arriba un botón de compartir pero yo necesariamente no tengo que compartir aquí con personas porque solo lo verían personas no yo necesito que se comparta en la clase de Classroom y ese vínculo solo va a estar allí voy a darle el botón que dice compartir y me aparecen las personas que en este momento yo compartí se recuerden en el teléfono cuando los coloqué se ve aquí están aquí está Marilena la maestra de tercer grado Luisa Villarroel Gabriela Contreras Cristina Estuve y Silvana Fontana por ejemplo pero yo quiero tener el vínculo para poderlo agregar ya abajo dice obtener enlace restringido a personas añadidas en este enlace pero no yo necesito que lo vea toda la clase de Classroom y aquí dice cambiar a cualquier persona con el enlace en Google Drive todas las personas que usted le haga esto puede ver vínculo en cualquier parte del mundo lo puede compartir por WhatsApp lo puede compartir en la clase de Classroom lo puede compartir en cualquier parte para ver que está preguntando por el chat ahorita lo voy a ver entonces aquí le digo cambiar cualquier persona enlace y Google en este momento me ha generado un vínculo para yo poderlo usar en cualquier parte por el chat por el WhatsApp por todos lados ahora esto lo voy a compartir por el chat de Fundación Telefónica pero también lo voy a compartir dentro de la clase de Classroom fíjense cómo lo voy a hacer voy aquí lo voy a compartir ya lo compartí ustedes lo pueden ver lo acabo de compartir en el chat aquellos que no invité no se preocupen y aquí pueden ver la misma lámina que estábamos haciendo todo dibujado pero la voy a compartir en Classroom me voy a ir a añadir enlace y le voy a decir aquí compartir listo ya la compartí fíjense que abajo le puso hasta un dibujo la que yo estaba haciendo de tal manera que el alumno cuando entre a esta clase va a ver pizarra de Movistar con el título que yo le coloqué él va a pulsar y a dónde va a ir a la pizarra que todos estamos viendo la misma de tal manera de que ya tengo la posibilidad de mostrarlo en Classroom gratuito sin tener que pagar la serie esta de Class Google Suite porque Google Suite si yo lo pago me permite aquí agregar todos los componentes de manera directa a ver allá arriba dice 10 personas 11 lectores miren están subiendo allá arriba fíjense que se están conectando todos los que le manda el vehículo ya lo están viendo ahora voy con lo otro voy con lo otro lo puedo aparte de esto antes de irme el ejemplo le quiero enseñar en mi casa algo diferente para que ustedes le sirvan en las escuelas o en el liceo o donde te quieran usarlo en el trabajo es muy bueno a nivel corporativo también aparecen más acciones que puedo hacer yo descargarlo en PDF lo puedo guardar como una imagen puedo hacer una copia o puedo también por supuesto quitarlo eliminarlo voy a guardarlo como PDF yo guardo esto como en PDF y él me va a hacer una descarga y fíjense cómo se bajó pizarra Movistar voy a abrir el PDF vamos a ver si ustedes pueden ver lo que voy a hacer en este momento voy a abrir el PDF lo estoy abriendo y fíjense el PDF las pizarras que yo tenía guardadas esta y la otra están las dos guardadas tal cual fabuloso que ya queda la clase grabada que yo di ah mira yo no me acuerdo bueno ahí busca la pizarra entonces ya no tenemos que borrar la pizarra para que nadie se recuerda de qué forma hacerlo ok voy a irme ahora sí al ejemplo déjenme abrir acá en Google Chrome Chrome ah no en Google Chrome no porque yo no voy a usar Google Chrome en este momento van a ver en mi pantalla déjenme irme con la computadora sin el encho Junión pasai ok están viendo una parte dice conexión inestable puede ser que se esté cayendo vamos a ver ajá qué hice qué estoy haciendo en este momento me estoy viniendo a la sala de mi casa Andrea me están oyendo por si acaso sí te escucho incluso por acá preguntan voy a aprovechar y está terminando de arreglar que si cuando se ingresa con ese enlace que se comparte solo se puede leer o también se puede editar si se comparte ellos tienen la visualización de lectura para hacer escritura sobre la pantalla es un máximo de 25 personas pueden hacer 100 lo que solo puede modificar editar son las que yo invité de manera directa pero las personas están invitadas hasta 25 nadie va a poderlo hacer solamente van a visualizar ok supongamos que acabamos en este momento yo acabo de conectar supongamos una computadora al televisor supongamos aquí esté en la computadora al televisor vamos a ver si está muy brilloso vamos a buscar ya me voy a ver si con la otra cámara se ve mejor esperen un momentico disculpenme video settings si se ve mejor con la otra cámara ahí se ve la pantalla mejor un rato mejor ok fíjense lo siguiente yo estoy viendo acá una una presentación de la computadora que es la misma que estábamos viendo yo me voy a salir en este momento y voy a buscar la lámina que estábamos viendo todos juntos la que estábamos rayando que todas tienen compartidas la estoy buscando y me voy a ir a una en plan y aquí estamos viendo supongamos que estoy en clase en este momento y estoy mostrando en el televisor yo puedo hacer esto yo puedo agarrar la misma sesión e iniciar en el teléfono con esa pantalla en blanco y modificarla en vivo en el teléfono sin necesidad porque supongamos que quiero decirles yo con esto que todos tenemos una computadora portátil la pegamos vía USB perdón HDMI al televisor o a un video bin imagínense un video bin también también tiene una lógica no no aquí pero si la computadora que estoy pegando tiene que estar en internet vía wifi obligatorio porque todo esto es en la nube aquí no podemos trabajar local entonces ya la computadora yo tengo otra computadora como ven allá que es una tableta conectada al televisor y entre en la página web de Google si usamos una tableta HDMI entran en la aplicación Jake Brun si lo están viendo verdad entonces yo en este momento me voy a conectar voy a buscar acá la aplicación la estoy abriendo mi teléfono y voy a buscar la misma pantalla con que está abierta ya la en blanco yo estoy ahorita explicándole a los alumnos ok y empiezo la clase fíjense que aquí está la pantalla en blanco yo tengo mi teléfono con la misma pantalla y en este momento voy a rayar voy a hacer una rayita supongamos de color rojo para que se vea miren la raya y la van a ver en la pantalla miren la pantalla como se va a ir colocando la raya para que la vean mejor más grande vamos a hacer un cuadrado un super símbolo para que lo vean más grande vamos a hacer un cuadrado grande miren ese cuadrado en la pantalla se va a colocar ahorita lo están viendo acaban de colocar la pantalla se acaba de ver la pantalla vamos a hacer déjame hacer cámara en la cámara Junior si quieres deja de compartir la pantalla para solo ver la cámara y quizás se vea mejor ah perdón yo pensaba que ustedes están viendo mi cámara full muy buena no si si estamos viendo tu cámara pero también veo que estás compartiendo pantalla incluso vimos como se pusiste el rectángulo azul el rojo perdón ahí lo vemos ahora si se ve ahora si se ve mejor ahora si se ve si si ahora si lo vemos mejor gracias entonces yo tengo repito mi teléfono acabo de dibujar en círculo con la misma sesión que yo tengo allá en la que le estoy mostrando la computadora a los alumnos entonces imagínense yo estoy dando clases en este momento y voy a voy a hacer vamos a borrar esto voy a borrarlo y en este momento le estoy dando utilidad a la verdadera digitalización de la pizarra porque yo estoy explicando haciendo tres mil cosas al mismo tiempo aprovechando esto no voy a hacer un triángulo y ahí se va a mostrar fíjense lo voy a hacer lo estoy haciendo lo voy a hacer en este momento aquí voy a hacer un cuadrado se dice cuadrado y él lo va a pasar acá y así sucesivamente es decir que tenemos la oportunidad de transformar o utilizar sesiones en vivo y gracias a eso es que yo puedo hacerlo aquí y con otro alumno ahora le voy a pedir a los alumnos que están ahí se ve mejor por favor empiecen a rayar las personas que están ahí sobre esa pantalla comiencen a hacer cosas vamos a ver qué tal se ponen ahí interactivos yo voy a ir borrando esto para dejarles espacio voy a aprovechar para irte preguntando algunas dudas que están por acá en el chat Junior por acá dicen Lisbeth Álvarez pregunta que si el televisor está conectado al wifi se puede conectar el teléfono por la opción de emitir directamente no porque si la emisión de emitir permite algunos televisores inteligentes recibir la señal ok de las personas que están agregadas en el grupo váyanse a la pantalla 4 en la parte de arriba aparece la flechita y ahí ya alguien está haciendo algo mire subió una foto pon la foto grande para que todos vean fíjense que ella es un alumno imagínense yo como docente estoy aquí frente a la pantalla diciendo a la alumna ponme la foto más grande alumna para ver si ya lo puedes hacer pónganlo más grande ajá yo te voy a hacer un zoom aquí tú puedes hacer un zoom ahí con la foto ¿sabes cómo haces? te vas a hacer vas a pulsar el dedo sobre la fotito y le vas a hacer así con los dos dedos si estás en el teléfono muy bien miren como ya asombroso maravilloso estás inscribiéndolo estás viendo bueno eso es parte de lo que podemos hacer de manera colaborativa explicando la clase voy guardando salto la lámina la guardo en pdf la comparto la mosto en classroom algo diferente y mejor interactivo porque aquí ¿saben qué está pasando ahorita con las clases online? no vamos a estar claros no estamos recibiendo los alumnos este tipo de interacción sino esperando respuestas de ellos y no sabemos si están googleando es como que yo le diga ahí vamos a decirle a esta persona que acaba de escribir por favor escríbame un triángulo coloquen un triángulo vamos a hacer una respuesta una respuesta vamos a hacer algo en base a una respuesta yo quiero tener hazme un triángulo entonces uno va a hacer un triángulo ahí está haciendo ya lo hizo entonces yo veo aquí ¿quién es este usuario que lo hizo? da porque este usuario me parece que se unir con un chico y con un chico y con un chico y quien la está haciendo y mira también yo estuve viendo la de entonces bueno ya ¿quién puso ahí no sé cómo? Gabriela ¿qué preguntaste Gabriela? ¿qué pregunta por aquí? mientras que Gabriela lo está haciendo muy bien sigan rayando que voy a rayar esta parte por favor síganme en mi canal de Instagram es arroba junior habla y university league punto com que es parte de lo que estamos haciendo bueno aquí estoy con los alumnos de Fundación Telefónica Movistar hay más de 126 personas conectadas en este momento y estamos viendo la interacción con una pantalla a través de la aplicación la pizarra Movistar en vivo con varios alumnos fíjense que ellos están moviendo objetos muy bien y estamos compartiendo en vivo una pizarra la verdadera digitalización de las clases en este caso presencial o física estamos viendo presencial porque supongamos que están los alumnos acá y aquí estamos viéndolo físicamente digitalmente a través de todo muy bien respondiste era como alguna otra pregunta por ahí y esto estamos completo con acción Andrea no quieres reforzar algo de lo que he dicho o alguna pregunta que esté relacionada a esto por ahora no tenemos preguntas pendientes si hay alguna pregunta o duda que les surge a los profes este es el momento comenta que esta es la verdadera interacción una herramienta que lo permite he escrito varias veces y no he podido escribir si Omar puede el teléfono está lenta lo está haciendo un teléfono está ahora les recuerdo me a la sí mira esto si Omar compartiste rápido y con eso terminamos con disculpa Andrea para que ella vea tranquilo Jan Boa acuérdate que en este momento estoy compartiendo en la B vamos en este momento rápido vamos a ver si lo vemos vamos a ver ¿Me escuchas tú a mí? Ok, mientras Junior vuelve a conectar, algunas preguntas las estoy anotando para cuando vuelva, sin embargo, él explicaba que para enviar el link y que la persona, el invitado, el usuario pueda editar, solo tiene que enviarse el link. Si se comparte el vínculo, solo van a poder ejercer como lectores. Listo, ya puedes reactivar el audio. Hola, disculpe que se me cayó porque estaba viendo si tenía interno, pero ok. Siguiendo con lo que dice Xiomara, Xiomara, no leí tu respuesta. ¿Si encontraste la letra? ¿Conseguiste la letra A? Vamos a ver Xiomara, porque Xiomara, la duda de Xiomara es muy buena. Vamos a buscar la pantalla acá, la última, donde estábamos todos rayando. Y aparece del lado izquierdo un cuadrito con cuatro puntos. Dice cuadro de texto. ¿Lo estás viendo, Xiomara? Miren esto. Sí, es mejor una lista, Xiomara, y escribe, hola, ahí lo escribí. Miren, fíjense lo siguiente. Escribe un componente de texto y copia y pega eso. ¿Cómo lo haría yo? Mira, yo me voy aquí arriba a compartir. Y en compartir, aquí arriba dice añadir personas o grupos. Agregas todos los correos con un coma. Toda una chorrera de correos con coma de los alumnos. Son 20 alumnos y ya le dices enviar. Como editor, pila, porque ahora podemos fijar la lámina tuya como profesor. Como participantes, no hay problema. De todas maneras, lo bueno es que eso queda allí, de qué alumnos están colocando esto. Bueno, esperemos que les haya gustado. Y, por supuesto, seguir apoyándonos. Por favor, síganme en Instagram, arroba yuniorhabla, University Leaf, también para talleres y estos cursos relacionados con esto. Y agradecimiento, por supuesto, al equipo de Fundación Telefónica Movistar. El vínculo va a quedar disponible en el canal YouTube de Fundación Telefónica Movistar. Déjame compartírselo por aquí, Andrea, mientras que tú te vas despidiendo allí. Ok, chévere. Te quería comentar unas preguntitas aquí que quedaron pendientes. Sí. Una pregunta es si después que los alumnos han realizado la actividad, ¿se puede dejar de compartir un formulario de Google? Es que no, porque es que esto no interactúa si no compramos la versión Google Suite. No, ya entiendo lo que pregunta. Dice, ¿se puede dejar de compartir como en el formulario de Google? ¿Sabes que el formulario llega a un punto que dice no recibir la respuesta? Sí, miren cómo yo lo hago. Sí, sí, miren esto. Aquí arriba, en compartir, le voy a pulsar donde dice compartir y me aparece esta lista. ¿Están viendo la lista? ¿Están viendo esta lista, Andrea, tú la ves? La vemos. Fíjense que aquí a mí aparece, por ejemplo, Cristina Tube. Dice editor y yo le puedo decir como lector o la puedo quitar. ¿La están viendo? Ok. Lo puedo hacer uno por uno o lo puedo eliminar todos para hacerlos todos. Editores pueden cambiar permiso. No, los editores, editor e imprimir. No, tengo que hacerlo uno a uno en este caso de lo que ya había agregado. Pero fíjense, puedo convertirlo en lector, editor, etcétera, en los roles, pero también puedo quitarlo en el momento que ya no quiero que lo sigan tocando. Muy buena pregunta. Chévere. Por acá, Bill pregunta, ¿cómo puede compartir con los alumnos la clase virtual por Teams? ¿Hay alguna configuración especial? No, simplemente le das al botón arriba que dice compartir y acuérdate del botoncito del truco, porque si no todos tienen que aceptar y agregarse. Es que le digas cambiar a que todos vean el compartir. Copias el enlace que está aquí en la parte de abajo. Tienes que cambiar a que se comparta como un enlace, porque si lo dejas restringido son solo por correo. Si le dices, quitas el restringido, pones cualquier persona con el enlace y copias este enlace. Fíjate que yo voy a copiar este enlace aquí, que fue el que compartí por el chat. Este enlace lo mandas por WhatsApp o por donde tú quieras. Ya compartí el canal YouTube, el video que va a quedar para que se refuercen en la clase si algo se les pasó por allí. Ok, perfecto. Eso te iba a decir. Si hay alguna duda, creo que hasta ahora. Excelente, todo bien. Muy agradecida. Excelente, excelente. Mientras tanto, aprovecho para comentarles que si no han colocado su nombre y apellido y desde donde nos escriben, este es el momento de que lo hagan. Es la única forma que tenemos nosotros para validar su participación. y posterior validación de su participación, le vamos a enviar una encuesta de satisfacción. Sus comentarios y sugerencias son muy importantes para seguir mejorando para ustedes. Y luego de que llenen la encuesta de satisfacción y se valide que igualmente lo hicieron, van a recibir su certificado vía Gmail. Es así. En donde compartimos, donde escribimos esos datos de lectura, etcétera. Recuerda, el botón superior dice compartir. En el teléfono también tiene la misma, el botón de compartir. Y este compartir te permite agregar correos o hacerlo público. La diferencia entre editor y lector es que uno puede modificar y el otro no. El otro simplemente es un alumno viendo. No puede hacer nada sobre la pantalla. La palabra lo dice editar. Y el otro es lector. No, eso lo puedo ver. Ok. Fíjense que ahí están personas escribiendo muchísimas gracias a la pantalla. Los que pueden escribir que son los que están agregados como correo. Correcto. No van a poder interactuar. ¿Cuál es el Instagram de Fundación? Ya se los voy a escribir por acá en el chat. El de Junior es arroba Junior habla. ¿Cierto? Sí, déjame escribir el de la Fundación. Ok. Ya se los mando por aquí el vínculo. Por favor, sigan en el Instagram de la Fundación Telefónica. Pero sobre todo en el canal YouTube deben suscribirse en la parte de arriba y allí pueden obtenerlo. Les voy a mandar el vínculo de Fundación Telefónica donde están todos los videos. Ahí lo tienen. Es así. En nuestro canal de YouTube están todos los talleres que hemos brindado en nuestra serie de herramientas digitales para docentes. En nuestro Instagram es importante que también nos sigan porque ahí salen las convocatorias y todas las inscripciones de los talleres que tenemos. Y bueno, sin más preámbulo, agradezco a Junior por todo lo que nos enseñó. A ustedes por participar. Por acá siguen colocando el... Muy nutrido. Por acá siguen agradeciendo. Estaba viendo si se nos quedaba alguna pregunta por ahí. Es importante lo de YouTube. Cualquier duda, cualquier cosa lo pueden volver a reforzar por allá. Y también los pueden compartir y difundir a otros docentes para que aprovechen al máximo estas herramientas. Eso es lo importante. Docentes, monten ahí todas sus cámaras para que por favor les pidan saludando a Fundación Telefónica y tomar una foto que nosotros algunas veces subimos esos recuerdos. Pongan sus cámaras ahí. Miren, hay alguien con tapabocas. Luisa. Ajá, Luisa, estás trabajando. Estás en un call center. Ajá, está la señora 6205. Alice, ¿cómo estás? A Lorena, la profesora Ana Karina, ¿cómo estás? Margarita Satucci, Galaxy. Mira, Galaxy, no me pusiste tu nombre. Estás arreglando el cabello. Mira, aquí está Jacqueline. Hola, Jacqueline. ¿Cómo estás? Hola, Belisma. Ahí está Lisbeth también con su tapabocas. Está en el trabajo. Está Yahaira, Josué. ¿Cómo están todos? Mira, un placer de verdad que todos ustedes tengan ganas de hacer que estemos cada uno haciendo de nuestro lado este trabajo. Cada uno de ustedes ponga parte fundamental de hacernos crecer, de que tengamos ganas de seguir con estos talleres. Por ahí está Carlos Hernández, escondido, vale, no lo veo, vale. Carlos Hernández es el encargado de Fundación Telefónica. Y cada uno de ustedes que están allí, que estamos mostrando, por supuesto, saludos a cada uno de los que tuvieron esta oportunidad de aprender y seguir viendo herramientas digitales. Es pendiente porque seguro Fundación tiene más talleres y cursos como este. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes. Chao, Andrea. Gracias. Chao, Junior. Gracias. Estaba tomando la fotico. Voy a aprovechar, para los que no se han desconectado, invitarlos al segundo encuentro de educación digital. En nuestro Instagram está el enlace para la inscripción. El segundo encuentro de educación pro futuro de buenas prácticas de educación híbrida. Están todos invitados. Gracias a todos, es la próxima semana. El link se los van a dejar por el chat para que se inscriban de una vez. Que estén bien, gracias por participar. Ahora más que nunca, comprometidos con la educación.